Estás viendo el centro, la voz del Maule. Estás viendo el centro, la voz del Maule. La neblina, bastante complicada la carretera. También dentro de la ciudad, si es que también volvemos a insistir, a ser bien repetitivo, en decir que es que tener mucho cuidado, andar con precaución, bajar la velocidad, andar con tiempo. Exactamente. Eso es muy importante de andar con tiempo porque estamos en una situación climática bastante compleja. Por lo tanto, depende de cada uno de nosotros el comportamiento que vamos a ir teniendo durante el transcurso de la jornada laboral o también de desplazamiento que tienen muchas personas. Oye, y esto aparte es cosa de todos los años. Todos los años. No es algo nuevo, la neblina tremenda, que no se alcanza a divisar de una esquina a la vida de cuadra. Y creo que va a empeorar. Así que, o sea, todavía nos queda muchos meses para tener neblina. Así que, ánimo con eso y a tener precaución, sin duda. Así es. Y también tenemos complicaciones con lo que es el tema climático, en lo que nos ve el día a día y también la complicación en lo que está sucediendo con las enfermedades respiratorias, que es muy común en este otoño-invierno, que de verdad es preocupante la situación. Sí, es más grave que otros años, Cati, porque de hecho tiene las mismas cifras que 2019, o sea, perdón, 2020. Estamos hablando de lo mismo que ocurrió en pandemia, ya no hay camas, ya está en un estado crítico el hospital. Entonces, hay, bueno, yo te comento que este fin de semana varios familiares y conocidos tuvieron que ir a urgencias, de clínica, hospital, distintos recintos, por este mismo tema. Y le comentaban desde el hospital que hay un virus respiratorio, o sea, es viral, uno se lo puede pegar de la nada, no es necesario exponerse solamente al frío y que está atacando a las personas principalmente a los pulmones y ataca con fiebre. Entonces, los expertos de salud están recomendando retomar el uso de las mascarillas. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que también ahí es conciencia de cada persona y sí, está compleja la situación. De hecho, yo escuchaba también ahí a los expertos en salud, decían que era, como dices tú, la cifra que se está ocurriendo con la complejidad de las camas UCI, sobre todo pediátrica, ha sido mucho más compleja, un poco más compleja que en la misma pandemia. Que ahí estaríamos como todo centrado y saturado con ambas cosas, tanto la enfermedad respiratoria, como también lo que sucedía con el tema pandemia. Pero ahora, bueno, ahora está en manos de las autoridades en general para poder decir o si se van a alargar o se van a adelantar las vacaciones de invierno por esta situación compleja que se está viviendo en estos momentos con las enfermedades respiratorias. Y dijiste algo bastante cierto, que mira, por ejemplo, aquí los que también salen bastante perjudicados son los niños, porque solamente el hospital regional tiene la unidad de pediatría. Y si tú vas a la clínica, a la clínica que va quedando como más grande, que es la clínica UCI, no tiene para en urgencias pediátricas. Imagínate. Entonces, es compleja la situación, es bastante compleja. Ahora, ¿te hace mucho sentido cuando hay algunas autoridades que están con este proyecto de poder construir un nuevo hospital para Talca? Porque también permite poder descongestionar todo. Es que Talca no tiene un hospital base. No, no tiene. Entonces, lo que sucede es que este es el hospital regional. Así que falta algo que sea para acá, para la comuna particularmente. Eso es lo que sucede. Ahora, claro, el área pediátrica es muy potente, sobre todo en esta época. Ya el ministro señaló que habían adelantado las vacaciones de invierno, pero de todas maneras, ¿qué pasa con el resto de la población? ¿Qué pasa con los adultos mayores? Sí. Por eso yo me acojo al llamado que me comentaban este fin de semana, que hay que volver a usar la mascarilla. Yo estoy de acuerdo. Bueno, yo tengo una persona muy cercana que está bastante enferma. Entonces, en ese caso, creo que sí o sí tengo que usar mascarilla. No sé, el resto de la ciudadanía ya queda criterio de cada uno, más allá de lo que digan o hagan las autoridades. Claro. Exactamente. El criterio de cada uno, como dices tú, es muy importante, sobre todo cuando estamos enfermos, no tan solo resfriados, tenemos una enfermedad que puede contagiar al otro, también tenemos que ser súper responsables de utilizar y bien utilizar las mascarillas. De todas maneras. Porque no sacamos nada con andar con una mascarilla, estamos enfermos y con una mascarilla casi por dos días y la guardamos. Ah, no, qué asco. Entonces, tiene que ser utilizarse muy bien la mascarilla. Entonces, por lo tanto, ese también es el llamado a ser responsable en todo sentido a la utilización de ella. Sé que es incómoda, todo lo que se quiera. Vivimos un tema complejo con la pandemia, pero también es bueno poder prevenir y pensar en los demás. No sé, están ahí individualistas y pensar en uno nomás. Y lo cierto es que ya hay experiencia. Hay experiencia. Dicho eso, ya nadie está ajeno a los dos mascarillas. Exactamente. Así que, bueno, condiciones del aire también. Se hace el llamado a que también, si nos vamos a calefaccionar, si usamos combustión lenta como es la leña, que sea certificada, que sea leña seca, que permita poder utilizarla. Porque si vamos a cometer el error de que vamos a ver humo visible, que es el humo negro que sale de la chimenea, hay muchas personas que no saben lo que significa. Cuando dice el humo visible, claro, es ese humo negro que acusa. Claro. Que está húmeda. Que está húmeda. Y el motivo que se suma al uso de la mascarilla es la mala calidad del aire, precisamente. Entonces, esto hace súper mal para los pulmones. O sea, nosotros hasta el año pasado, el PDA tenía que tener una restricción para los deportistas y que de todas maneras eso le jugaba mucho en contra en su preparación para distintos duelos, enfrentamientos, el entrenamiento en sí mismo. Sin embargo, cuando uno se agita, obviamente, inhala más profundo. Entonces, es todo un tema muy complejo esto del aire. Bueno, y en esa misma línea te quiero contar de que Talca y Maul están en estado de emergencia. Exacto. Y Curicó está con estado de alerta. Así que eso quiere decir que nuestras condiciones del aire son bastante malas. Y a estar muy atentos porque cuando podemos encender nuestras estufas a leña, tenemos que estar ahí conscientes, estar informados, porque no vaya a ser cosa que usted también pase un mal rato, que lo vayan ahí a infreccionar, por no estar informado de los horarios en los cuales usted puede prender su calefacción. Bueno, hay días de hecho que no. Hay momentos que no. Por eso, hay que estar muy atento con eso, porque si estamos en emergencia, no debería. O sea, lo cierto es que hay horarios, como dices tú, de restricción, pero parten a las 6 de la tarde, no varían. Después de las 6 de la tarde no pueden haber humus visibles. Exacto, exactamente. Así que es complejo. Sabemos que es porque hay gente que dice, pucha, pero es que yo llego, llego tarde, ¿en qué manera me voy a calefaccionar? Que es mi único método. Bueno, tenemos que buscar otro, porque lamentablemente tenemos que pagar el plato roto por aquellas personas que de repente no tienen la conciencia, no piensan en los demás, sino que actúan y no piensan en nada. Y que también es un tema muy complejo, Katy, porque no solamente se puede hablar de falta de conciencia o de empatía, sino que también los recursos, ¿me entiendes? O sea, muchas personas optan por una energía más limpia y compran carefactores, cosas eléctricas, y aportan a una mejor calidad del aire, pero sale mucho más caro, ¿me entiendes? No, si lo entiendo. Pero lamentablemente... Eso se genera un debate incluso que está dentro de las autoridades, no solo de una. ¿Y qué vas a hacer? O sea, de verdad que es que buscar formas de cómo calefaccionarnos, si es la única, la leña, pucha, es lamentable, por eso les digo, o sea, algunos tienen que pagar los platos rotos por otros, que no se informan, que no les da lo mismo todo. Entonces, pucha, es compleja la situación. Es muy compleja. Yo pienso, tal vez las autoridades deberían repartir palet a las personas más vulnerables, ahí tenemos una solución alternativa, ¿no? Exactamente. Pero es presentar proyectos, si aquí hay que trabajar en conjunto con las comunidades, para eso están las juntas de vecinos, para eso están ahí las agrupaciones, para que trabajen en conjunto con los municipios de sus comunas y presenten este tipo de proyectos. Hay muchas oportunidades y yo creo que también es bueno pensar en aquellas personas que son vulnerables, que no tienen el dinero y que no saben de qué manera poder calefaccionarse. Y de esta forma, como dices tú, unos palets, uno no sé, lo que se pueda ayudar. Sabemos también que está este tema del recambio de los calefactores. Usted entrega la leña y le entregan uno de pellets. También es bueno averigüe. No, pero de verdad, claro, sí. Oye, bueno, y te quiero comentar que en estado de emergencia significa que todo el funcionamiento de calderas con una potencia nominal mayor a 75 kW, que tienen material particulado, se prohíbe. Se prohíbe también en tal tema ule el uso de hornos a leña, carbón y calderas a leña o carbón con una potencia menor a 75 kW. Pero básicamente el uso de la leña está prohibido. Exactamente. Y en cuanto a la actividad física, hay una serie de recomendaciones y sugerencias que están disponibles en Aire Chile, la página de pendiente del Ministerio del Medio Ambiente. Así es, hay muy informado. Bueno, dicho de estas informaciones, vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo, que también es principal. Hoy día se esperan bajas temperaturas durante todo el día, así que vamos a revisar las principales provincias de nuestra región del Maule. Comenzamos con Talca, mínimas de 4 y máximas de 15 grados. Se lo dijimos, baja temperatura van a estar en estos momentos para nuestra ciudad, para la capital regional. Curicó, mínimas de 6, máximas de 15 grados para Curicó. Seguimos, avanzamos y nos vamos hasta la provincia de Linares, porque Linares hoy tiene mínimas de 4 y máximas de 15 grados. Así no varían mucho, casi están entre uno y un grado, que se diferencia de una provincia y otra. Nos vamos a Cauquenes. Cauquenes tiene mínimas de 3, máximas de 13 grados. La ciudad de Cauquenes. Y para saber cómo va a estar nuestras costas maulinas, nos vamos a detener en Constitución. Constitución tiene mínimas de 4 y máximas de 16 grados. Esas son las temperaturas en el día de hoy, así que muy atentos ahí a buscar la forma de cómo nos estamos calefaccionando, de cómo tratamos de poder solucionar el tema de que no nos entre el frío. Hay algunos agujeritos por ahí, en las ventanas, debajo de la puerta también entra por ahí el frío. Así que hay que existir formas de aislarse. Busquemos la forma económica, busquemos lo que tenemos en nuestras casas para poder también capiar ese frío que está entrando. Bien, con esto vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso entramos con el detalle de todas las informaciones. No se vayan. Estudios legales, especialistas en derecho laboral y derecho regulatorio de los recursos naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Multicentro. Nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo, aquí todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl Malpo, constructora e inmobiliaria. Condominio Nayendos. ¿Quieres vivir en la mejor versión de Talca? Tenemos la solución para ti, Condominio Nayendos. Comienza una nueva etapa en tu vida. Un lugar seguro, cerrado, con áreas verdes, ciclovías y espacios amplios. Nuestro condominio es el lugar perfecto para vivir. Diseñado para ser un espacio vital, adecuado para tu familia y ubicado en el mejor sector de Talca, con lo que cuenta con una excelente conectividad. Ven y conoce nuestras casas, desde los 86 metros cuadrados. Hoy mismo y vive la seguridad y tranquilidad que mereces. Condominio Nayendos. Malpo, constructora e inmobiliaria. Producido Ayendos. Pues déte antipmutas. Vállamosos. Nuncaวla todo lo kids. Verorde aaters de viability. Resulto. Son. Les dos semence. Vamos a ser acaltoado. y ya estamos de regreso con todas nuestras informaciones en este día lunes 29 de mayo y sabes que charlene estaba revisando y dando pie a lo que estábamos hablando de la enfermedad respiratoria y fíjate tú que el colegio profesores se abre a alargar las vacaciones de invierno ya comenzó este debate, o sea, ¿qué están pidiendo aquí el colegio profesores a nivel nacional de que las autoridades, tanto de salud y los ministerios correspondientes, educación y salud ya de una vez por todas tomen la decisión de alargar las vacaciones de invierno un debate muy interesante sin duda alguna, creo que ahí muchas cosas convergen porque está por un lado el tema de salud, que tiene que tener la contención necesaria y está por otro lado el tema de que los escolares no pueden perder contenido porque ya han perdido suficiente y han tenido que cursar muchas materias de manera telemática entonces la idea es poder revertir todo esto que por tanto tiempo los atrasó claro, yo creo que también es que ir buscando las soluciones, porque quizá a lo mejor sí se puede alargar un poco o también se pueden conservar y volver al tema del sistema telemático si bien es cierto, ya muchos colegios ya lo tienen y claro, lo han implementado y yo creo que en su momento, imagínate cuántos cursos, a veces mitad de curso que está enfermo que está con licencia, van muy poco, asisten a clases, entonces yo creo que también debe haber una forma de poder reparar, como no va a haber una fórmula, una fórmula que les pueda ayudar así es que ojalá que se encuentre soluciones, que los distintos ministerios, tanto educación como salud puedan escuchar lo que están hablando los profesores, quienes son los que están en las aulas con los alumnos ahí está, comenzamos entonces, tenemos titulares, tenemos informaciones para que usted esté muy atento se informe con nosotros a través de www.diarioelcentro.cl en nuestro matinal que todas las mañanas estamos revisando muy temprano las informaciones así es Katia, arrancamos entonces con las informaciones y partimos con una noticia deportiva que dejó muy triste a la hinchada rojinegra porque el Rangers de Talca cayó por 2 a 1 de local este sábado contra Deportes Recoleta sin duda fue una, ahí estamos revisando en la página web un bello recorrido más abajo hay una parte que dice Deportes o arriba también en la barra verde dice Deportes ahí usted puede encontrar todas las noticias deportivas y ahondar en estos detalles pero yo les quiero contar de que esto dejó a Rangers con 18 puntos en la plaza número 19 de la primera B estas consecutivas derrotas lamentablemente dejan bastante consternado no solo a la hinchada sino también al equipo pero esto continúa y yo les quiero contar de que el próximo rival se viene contra Cobreloa y Cobreloa en su último partido que lo tuvo contra San Luis de Quillota perdió, no les fue muy bien, se tenían altas expectativas de Cobreloa y no les fue bien entonces esperamos que no sea un rival tan fuerte o que no sea una disputa tan difícil en este próximo encuentro que va a tener Rangers de Talca por mientras nos quedamos con estos tristes resultados que el marcador lo abrió Lionel Altamira entonces tuvimos un 2 a 1 por suerte no fue a 0 pero a seguir creciendo a seguir luchando por posicionarse en la tabla de ascenso así es, así que esperemos que a los rojo y negro ahí se puedan reponer que estén ahí muy bien con toda la energía positiva porque van a tener que viajar los rojo y negro no jugarán en casa sino que viajarán hasta Calama para poder enfrentarse a Cobreloa desde acá de nuestro estudio, nuestro medio de comunicación y toda la hinchada rojo y negra está con ustedes así que un gran abrazo con las energías positivas para nuestro gran equipo Rangers de Talca así es, con las energías positivas y por supuesto que estaremos dándole cobertura porque todos nosotros somos la voz del Maule entonces Rajineiro, capital regional, irá a representar a Talquita allá a Calama sí, que les vaya bien chiquillos, ojalá que no les vaya a pasar nada ya, pues no vamos a tener ahí problemas y bueno, a enfrentarse con todo con todo, con todo con todo, así es y bueno, a obtener esos 3 puntos que faltan ya sabemos cómo le fue a Cobreloa contra San Luis así que esperemos que los resultados sean buenos para Rangers bueno, dicho esta noticia deportiva, nos vamos a una noticia internacional porque la semana pasada, Kati, estuvimos conversando mucho de inteligencia artificial exactamente entonces, qué interesante este tema porque da para tanto tiene muchas aristas, es muy interdisciplinario pero lo que te quiero contar es que Elon Musk tiene una empresa que se llama Neuralink ya y ellos querían probar un chip en el cerebro no te puedo creer sí, pero estaba anunciado ya entonces sucede que les faltaba solamente la autorización de la FDA o FDA en inglés y esta es la administración de fármacos de alimentos que tuvo mucha fama durante el auge de la pandemia con el tema de las vacunas pero la FDA es la que debía darle la autorización y la obtuvo entonces ahora Neuralink tiene la autorización para poder experimentar con chips en cerebros cuál era la principal preocupación de este asunto era que precisamente podía liberar ciertos químicos que alteraran la composición del cerebro ya, y qué pasa, qué dicen los expertos? los expertos dicen que bueno, está la autorización porque ya no se teme que esto suceda es una tecnología de punta, una nanotecnología cuál es el objetivo, poder revertir ciertos, reparar ciertas células en el cerebro que permiten restablecer ciertas conexiones neuronales y que algunas personas con ciertas enfermedades o que hayan tenido algún tipo de accidente por ejemplo, no poder caminar que se yo puedan restaurar estas rutas neuronales y el cerebro pueda nuevamente ejercer estas conexiones a través del chip que les comento entonces el cerebro va a leer ciertos mensajes que va a implantar el chip y va a poder recuperar ciertas funciones que son principalmente de salud como por ejemplo, tras un infarto un infarto al corazón o una esclerosis lateral esos son algún tipo de cosas que podría llegar a realizar por lo pronto este chip pero ¿qué es lo que se espera? que este chip funcione eventualmente con inteligencia artificial y que el cerebro logre leerlo así que es ahí la relación con las noticias de la semana pasada nosotros estuvimos explicando en este mismo matinal junto al académico de la Universidad de Tarca César Astudillo qué es la inteligencia artificial qué gerencias puede tener nuestra sociedad en nuestra política así que los invito a leer la noticia que está disponible en Diario del Centro y a revisar también nuestras ediciones anteriores de La Voz del Maula M para que esté al día con este tema que recién comienza y que abarcará probablemente todas las áreas de nuestra vida así que usted tiene que estar informado e informada actualizada eso, así es es importante a lo que está avanzando la tecnología así es por ahí también veíamos el tema de las ropas deportivas ahora que también van a usar ahí alguna inteligencia para poder identificar muy interesante el tema deportivo porque de repente tú te has dado cuenta que hay personas que se mueren están haciendo deporte o son muy deportistas y suceden cosas bueno, esto también va a permitir que la ropa vaya identificando así es todo todo absolutamente todo la teocanteada fíjate que esos son como reportes e informes que tiene por ejemplo un reloj inteligente hoy en día claro entonces no está tan lejos de lo que conocemos pero ¿cuál es la particularidad de eso que señalas tú de la ropa inteligente? que no va a llevar ningún tipo de cableado por dentro entonces va a ser tal como lo conocemos la tela pero inteligente ahora ¿qué cosas podrían llegarse a regular? imagínate una chaqueta que te pregunta a ti ¿cuál es tu necesidad térmica? o sea, si le quieres aumentar la temperatura si le quieres bajar la temperatura y eso lo vas a ver según tu propia temperatura entonces la chaqueta es inteligente y se va a adaptar solo a tu necesidad bueno, hay unas que no son así como tan inteligentes pero hay unas que te regulan la temperatura que también tienen bueno, igual esos tienen como cablecito y cosas así que no se ven pero ya si se pudo eso ¿cómo no se va a poder? ahora la diferencia es sacar el cablerío claro exactamente que sea muy natural en ese sentido que no nos demos cuenta de que hay algo que hay una ropa ojalá también que no vaya a ser caro porque algunos pueden decir sí, claro va a haber ese tipo de ropa pero debe ser carísimo también pero de todas maneras bueno es carísimo cuando entra en competencia cuando entra al mercado luego ya se vuelve un poco más asequible sin embargo este tipo de cosas siempre van a tener su costo es como comprar ropa outdoor la ropa outdoor que si usted quiere ir a la montaña o algo así sí o sí va a tener un alto costo porque la calidad es altísima también exactamente yo creo que tiene una buena relación valor-costo exacto así es bueno ¿por qué traemos estas noticias de la inteligencia artificial a colación? porque seguirán estando sobre la mesa alrededor del mundo y nosotros no solo somos la voz del maule sino que también queremos apuntar a que usted esté actualizado y actualizada respecto de la vanguardia en la ciencia y la tecnología porque en algún minuto llegará acá no diga que no la avisamos bueno avanzamos entonces con las noticias regionales y tenemos dos noticias muy tristes muy lamentables en cuanto a lo que es vialidad porque este fin de semana dejó el saldo de un fallecido un accidente en Linares que hablábamos en la mañana la importancia nuevamente de cuidarse de tener precaución de andar con la velocidad adecuada andar con tiempo ahora ¿qué fue lo que sucedió? es que una persona un varón estrelló a eso de 10 para las 12 del día se estrelló contra un pilar de concreto en la ruta 5 sur a la altura de Linares él iba solo sin embargo falleció de inmediato imagínate entonces sucede que esto tiene que ver también con la velocidad y con la poca precaución que tienen algunas personas y que por supuesto también a veces uno dice bueno estaba solo no había familiares qué sé yo eso se agradece de todas maneras que no hayan más personas en el vehículo pero que queda para los que siguen vivos que queda para las personas que quieran cercanas a esta persona que falleció así que bueno ahí tenemos este una noticia lamentable si esta lamentable noticia de que por supuesto el servicio médico legal y ciudad de carabineros ya se hicieron cargo y para finalizar Katy tenemos una noticia de una índole bastante similar pero esto ocurrió en Curicó nos trasladamos de Linares hasta Curicó para contarles de que este fin de semana también un hombre que estaba atendido en las vidas del tren fue atropellado gracias a la divinidad no falleció pero se le emputó una pierna un hombre de 75 años que estaba atendido en la vida del tren y estaba lamentablemente ebrio había perdido el conocimiento se dio aviso también a personal de salud a carabineros y fue rápidamente atendido pero con una pierna amputada entonces esto también abre un debate importante de hecho estaban planteándolo en la constitución que los hijos se hagan cargo de sus padres ¿leíste tú eso? entonces bueno pero da para largo son cosas que abren un debate muy grande porque quizá también estaba el alcohol de por medio allí ya entra otro tema que no es solamente el cuidado de los adultos mayores sino también las adicciones exactamente y detrás hay una historia como se dice siempre que bueno que también se pueda llegar a que los hijos también se hagan responsables de sus padres ya cuando padecen una adicción en este sentido o un total abandono de repente nos damos cuenta de que hay personas que tienen que viven en la calle por una opción que no les queda de otra o sea no hay una familia detrás y no hay una preocupación esto también pasa con los niños ¿me entiendes? es como muy similar entonces yo creo que es muy bueno que los hijos también se hagan cargo de sus padres es muy complejo de todas maneras porque ¿qué sucede cuando los hijos si se quieren hacer cargo y han luchado toda la vida para que esa persona salga de la adicción pero esa persona no quiere no quiere y no quiere y a veces no están las condiciones económicas para poder ayudarlos internarlos es complicadísimo es muy complicado así que bueno es lamentable la situación que sucedió y fíjese también que aquí siempre ha sido complejo el tema de los cruces de teletrenes el fin de semana el día viernes yo vi en San Javier y hay un sector que conecta para poder pasar a San Javier y que está ahí un cruce de trenes ¿ya? donde está la estación de San Javier fíjate que ahí pasa algo que cuando pasa el tren de carga en la noche no sé cómo está pasando en el día pero pasan muchos pero muchos minutos que la gente tiene que estar detenida en ambos sentidos ¿por qué? porque se demora en pasar el tren de carga y fíjate que la gente comienza a pasar a la mala como se dice ¿por qué? porque está detenido mucho más allá el tren por causa que uno no lo sabe entonces la gente dice oye yo también necesito pasar porque ya llevo más de 20 minutos detenido acá porque hay personas que han estado 20 hasta media hora detenida ¿me entiende? entonces pasa el tren no sé lo que hacen después porque no conozco la actividad que tiene y después al rato vuelve de nuevo entonces la gente tiene que seguir detenida entonces quizás a lo mejor ahí falta un poquito de información y fiscalización para entregar a los conductores que transitan por esas vías que lo hacen a menudo porque conectan sus hogares algunos o se trasladan que se yo pero también es compleja la situación de los cruces de los trenes de todas maneras es muy complejo pero bueno son temas puntuales son casos aislados que hay que ir abordando exactamente bueno esas son nuestras informaciones lo principal pero siguen más noticias y donde ustedes no pueden ver de todas maneras siguen las noticias esto no acaba acá esto es solo una pincelada para que usted pueda empezar su día con las noticias más frescas y saber qué es lo que está pasando en su región en Chile y el mundo ahora también les quiero contar que tenemos un diario digital que todos los días usted lo puede obtener a través de nuestra página web o también si se suscribe le llega su correo son las principales noticias de la jornada que están presentes en un formato muy innovador 10 titulares de los cuales los dejan al día qué está pasando usted lo puede saber aquí con los titulares pero si quiere profundizar basta con hacer clic para que lo lleve a la página web o al lugar donde se publicó esta información siempre es muy dinámico estamos poniendo videos noticias te puede derivar a Reels de Instagram lo puede derivar a la página web a Twitter la verdad es que siempre se puede profundizar un poquito más en la noticia y si usted solamente tiene tiempo para algo conciso el diario digital así es muy bien gracias Charlet gracias Katy sigan ustedes en la sintonía de nuestras distintas plataformas informándose con todo el acontecer noticioso de la región nacional e internacional hacemos una pausa y al regreso volvemos con nuestro buen amigo Cian y Nilo que nos tiene ahí la semana completita para saber cómo vamos a estar en la salud en el dinero y también en el amor vamos y volvemos estudios legales especialistas en derecho laboral y derecho regulatorio de los recursos naturales visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl multicentro nuestro centro eres tú hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí todo lo que es la infraestructura pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas en realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos mis colegas les va a traer mucha satisfacción multicentro contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores visítanos en www.multicentro.cl Malpo constructora e inmobiliaria condominio Nayendos ¿Quieres vivir en la mejor versión de Talca? Tenemos la solución para ti Condominio Nayendos comienza una nueva etapa en tu vida un lugar seguro cerrado con áreas verdes ciclovías y espacios amplios nuestro condominio es el lugar perfecto para vivir diseñado para ser un espacio vital adecuado para tu familia y ubicado en el mejor sector de Talca con lo que cuenta con una excelente conectividad ven y conoce nuestras casas desde los 86 metros cuadrados hoy mismo y vive la seguridad y tranquilidad que mereces Condominio Nayendos Malpo constructora e inmobiliaria con una excelente Y cuando son las 9 de la mañana Ya con 38 minutos Nosotros estamos de regreso Para seguir con nuestro matinal Su matinal en este día lunes 29 de mayo del 2023 Saludando a todas las Hilda Que están en la sintonía Y saludando a todos los que hoy están De cumpleaños o celebrando algo en especial Muchos cariños para cada uno de ustedes Nos vamos a ir a lo que Todos los lunes tenemos Para saber cómo va a estar nuestra semana ¿Quieres saber su taróscopo? Junto a nosotros Bueno, nuestro buen amigo Cian y Nilo Ya está con nosotros Y nos va a contar Todo lo que tiene que ver con esta semana Una semana que finaliza el mes de mayo El miércoles Y comienza el mes de junio Vamos contigo Cian y ¿Qué dijo? Hola, hola Hola, hola Y el día de hoy Vamos a entregar la información De lo que nos presenta el taróscopo Para el resto de la semana ¿Ok? Así que pongan mucha atención La idea de este tipo de información Es ser siempre un aporte a su proceso Y que podamos saber un poquito Cuáles son los consejos más importantes Para lo que representa cada uno de nuestros signos Esto Oye, finalmente vamos a pasar Por algo que está Por todo Y cada uno de nuestros signos Pero Ojo con los retos Solamente Vamos a entregar El consejo Más importante Para que puedan Ponerle atención Guarda Guarda Esta información Escríbelo En la parte Trata de estar Muy pendiente A la A la A la información Que obviamente También va a salir La próxima La semana Y si es que quieres Profundizar En este tipo De De respuestas De lo que nos va a presentar El horóscopo Para esta semana También te puedes Meter Directamente En mi página web Cianinilo Punto Cel ¿Ok? Así que Obviamente Vamos a partir Por el primero de los signos Que es Aries En el caso De Aries Tenemos seleccionada Una cartita Que va a aparecer Por aquí Por el costado Lo importante Para el signo De Aries Me dice Intenta conversar Con más gente Intenta Vincularte Con personas Distintas Estudios legales Especialistas En derecho laboral Y derecho regulatorio De los recursos naturales Visítanos en www.estudioslegales.cl O escríbenos a Contacto Arroba Estudioslegales.cl Multicentro Nuestro centro Eres tú Hoy día estamos aquí Compartiendo en el centro De distribución La entrega oficial De una mejora sustantiva Que hicimos En lo que es El ambiente Del trabajo Aquí Todo lo que es La infraestructura Pensando En la calidad De vida Y el bienestar De las personas En realidad Esto comenzó Como un sueño Y terminó En esta tremenda Realización Que a los chiquillos Mis colegas Les va a traer Mucha satisfacción Multicentro Contribuyendo Al bienestar Y calidad de vida De nuestros clientes Y colaboradores Visítanos en www.multicentro.cl Malpo Constructora E inmobiliaria Condominio Nallendos ¿Quieres vivir En la mejor versión De Talca? Tenemos la solución Para ti Condominio Nallendos Comienza Una nueva etapa En tu vida Un lugar seguro Cerrado Con áreas verdes Ciclovías Y espacios amplios Nuestro condominio Es el lugar Perfecto Para vivir Diseñado Para ser Un espacio vital Adecuado Para tu familia Y ubicado En el mejor Sector de Talca Con lo que cuenta Con una excelente Conectividad Ven y conoce Nuestras casas Desde los 86 metros cuadrados Hoy mismo Y vive la seguridad Y tranquilidad Que mereces Condominio Nallendos Malco Constructora E inmobiliaria Gracias por ver el video Y hazcoher Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Romeral va a ser así como el puntapié inicial en este nuevo proyecto deportivo que dice crecer en movimiento la zona serie de talleres en escuela rural. Qué bueno, qué bueno porque es importante fomentar el deporte en distintos lugares. En este caso se comienza con Romeral en una escuela rural donde los hábitos saludables y la práctica del deporte deben ir en crecimiento. Fíjense ustedes que la escuela rural Gerardo Rodríguez de Romeral fue el establecimiento escogido para realizar el lanzamiento de este programa que se llama Crece Movimiento. Como parte de una serie de talleres anuales enfocados en la vida sana y el deporte serán cerca de 300 talleres que se van a realizar a lo largo de la región. Así que usted también puede tener esperanza de que su hijo si estudia en una escuela rural también va a llegar hasta allá para poder fomentar el deporte y la vida saludable que es tan importante. De repente nuestros hijos se están enfocados, tienen muchas clases, mucho que estudiar quizás y no hay un poco de deporte, no se los fomentamos. Hay otros niños que les gusta mucho el fútbol, tanto a los varones como también a las niñas. Así que eso también es importante que se los fomentemos. También hay distintas disciplinas del deporte, no tan solo está el fútbol sino que está el básquetbol, está el vóleybol, el handball, básquetbol. A ver, ¿qué más? Patinaje también hay por ahí. Hay una serie de disciplinas que en este momento no recuerdo, pero hay algunos ahí que las potencian y esto va a beneficiar mucho, mucho a sobre todo los sectores rurales, a los lugares más apartados y que claramente va a favorecer a estos niños más vulnerables en el sentido de que vivan también en los sectores rurales. Pero también van a ser rurales o urbanos, así que muy ahí en los rincones de la región, ya sean rurales o urbanos, dice. El programa implementa iniciativas de temporada apoyando las diversas actividades deportivas y otros talleres en forma anual como es en este caso. Y en este caso fue Romeral quien se adjudicó y fue el lugar escogido para hacer este lanzamiento de estos 300 talleres que se van a ir realizando en diferentes sectores, tanto rurales como también pueden ser urbanos. Así que muy atentos, no le vaya a hacer cosas que le toque también a usted. Vamos a seguir contando cosas buenas, positivas y vamos a pasar a una noticia que estuvo durante el fin de semana en nuestra página web ya el día de ayer. Fíjense que habla los expertos, cuestionan la flexibilidad y eficiencia de la ley de las 40 horas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en un seminario organizado por la Universidad de Talca, los especialistas analizaron los alcances de esta nueva normativa y concordaron que la flexibilidad laboral que se produce en la actual legislación afectará la calidad de vida de los trabajadores. Ustedes se preguntan, ¿pero por qué va a afectar la calidad de vida de los trabajadores? Bueno, si bien la recién aprobada ley de las 40 horas apunta que los trabajadores iban a experimentar de forma progresiva una reducción de su jornada laboral según la mirada de 5 expertos en derecho del trabajo. Esta modificación podrá generar un efecto contrario a lo esperado producto de la flexibilización laboral expresada en esta normativa. Así también lo manifestaron durante el seminario Análisis de la Ley 40 horas y Flexibilidad Laboral. Impactó el sistema de jornadas de trabajo organizado por el Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Centras, de la Casa de Estudio. Al respecto, la directora de Centras, Irene Rojas, destacó durante su intervención que la actual ley instaura un nuevo sistema de tiempos de trabajo y de descanso. Eso significa, por ejemplo, que una persona trabajadora podrá tener hasta cuatro jornadas semanales distintas y no va a tener conocimiento de ella hasta que su empleador una semana antes le indique sus horarios. Eso dice, bueno, esta flexibilidad rompe con la certeza del inicio y el término de la jornada de trabajo y, por ende, del control que toda persona requiere del mismo, como también con los horarios máximos establecidos por la ley, así lo agregó la académica Rojas Millo. Por su parte, la profesora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Carla Varas, enfatizó, esta flexibilidad puede contribuir a romper el espíritu de la ley con respecto a la reducción de la jornada, porque se puede dar el caso que durante cuatro semanas seguidas un trabajador deba cumplir 45 horas semanales. Esta incertidumbre sobre la jornada laboral genera, a juicio de la experta colaboradora de Centras, Natalia Márquez, una tensión entre flexibilidad laboral y la autonomía sobre el tiempo de trabajo, lo que pone en duda las posibilidades reales que tendrá el trabajador de hacer una vida familiar durante esas semanas que tenga jornadas más largas. Bueno, eso es un poco lo que se habló en este seminario y, bueno, y por último, dice que intervení durante el seminario, fue el profesor también César Toledo, quien coincidió en que nos hemos ido acostumbrados a la flexibilidad del derecho del trabajo y que con las 40 horas el trabajador pierde certeza sobre el control de sus tiempos. Ahí está. Eso fue un poco los resultados de quienes fueron y expusieron en esa oportunidad. En este seminario que organizó la Universidad de Talca y donde se analizó y donde los expertos hablaban y cuestionaban la flexibilidad y la eficiencia que va a tener la ley de las 40 horas. Ustedes saben que esto es progresivo. Va a ir un año, una hora, después el segundo año, otra hora, hasta que podamos, son por 5 años y hasta que ya en su totalidad se diga que estamos ok con la reducción de las 40 horas. ¿Verdad? Para poder llegar a las 40 horas. Así es. Bueno, más información, usted quiere saber de esta noticia, está en www.diarioelcentro.cl Y durante el día, nuestro diario digital, van a estar las principales noticias para que usted también esté informado con nosotros. Suscríbase. ¿Cómo lo puede hacer? Ingresa a nuestra página web www.diarioelcentro.cl Y reciba nuestro diario digital en su correo y lo puede ahí disfrutar. También lo puede hacer, las noticias van a estar siempre en nuestras distintas plataformas como Facebook. Usted nos busca como Diario El Centro. En Twitter, Diario El Centro. Así, tal cual como aparece ahí en la pantalla. En YouTube, usted nos encuentra como arrobalcentro-tv. Así es. El Centro.tv está en YouTube también para que usted pueda revivir este matinal. O simplemente va a quedar alojado ahí en nuestra página web, perdón, en nuestro Facebook. Va a estar ahí nuestro matinal. Los busca ahí en el feed. ¿Y cómo nos ve? Son tres señales simultáneas que nosotros estamos en estos momentos a través de Zapping TV en el canal 180. Una tremenda aplicación con cobertura nacional. Así es. Somos nosotros la voz del Maule que está todos los días de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Y también estamos en forma simultánea en Facebook como Diario El Centro. Y también en nuestra página web a un costado de su página. Ahí está la televisión nuestra. Usted pone play y va a poder ver nuestro matinal y toda la programación que tenemos para usted. Vamos a seguir revisando noticias. Me quiero quedar con una noticia importante que aparece también en nuestra página web. Que ustedes también la pueden ahí buscar y la pueden comentar. ¿Saben qué? Es una noticia bastante positiva. Porque yo sé que hay muchos, muchos que en estos momentos nos están viendo. Y que coinciden un poco porque les gusta el pastel de choclo. Ustedes saben que es un plato muy apetecido. Y yo creo que también tenemos ahí algunos lugares. Sobre todo acá en nuestra región del Maule que tenemos los mejores choclos. Usted va a poder encontrar el mejor pastel de choclo. Y tiene la receta perfecta. Aquellos que son amantes de la gastronomía. Mira, ¿contra cuáles platos compitió el pastel de choclo en el ranking de Taste Atlas? Bueno, durante la semana este alcanzó el primer lugar del ranking de los 50 mejores budines del mundo. Con un puntaje de 4,7 de 5. ¿Ya? Miren. Ahí está un poco. ¡Mmm! ¡Qué rico! A mí me encanta. Parece que siento el olor al pastel de choclo. El pastel de choclo es una joya culinaria para muchos chilenos. Difícil quedar con hambre al comerse una contundente preparación al plato de greda. Y eso es lo otro. Ay, que tiene que ser ahí de greda porque no sé, como que tiene otro sabor. Y la albahaca. ¡Ay, qué rico! Ya. Bueno. Esto es por eso que por su puntuación que alcanzó el 4,7 de 5 en el ranking. Bueno, dice que se podría decir que es el mejor guiso del mundo. Ahí ustedes pueden ver con quiénes compitió nuestro plato que obtuvo esa puntuación. Es un pastel tipo budín que también es popular en Perú, Argentina y Bolivia. Se compone de carne molida de res, pollo, aceitunas negras, cebolla, huevos duros y una masa de harina de maíz llamada choclo. Esa fue la descripción otorgada por la página. Bueno, el plato nacional estuvo en la pelea con el guiso brasileño escondiño que consiguió 4,6 luego que comienzan a aparecer preparaciones italianas, griegas o europeas en general. Lo curioso es que nuestro país vuelve a marcar la pauta en el puesto número 12 con el pastel de jaiva con un puntaje de 4,3. ¿Qué les parece? De verdad que es asombrante. O sea, tenemos muy buenos platos en nuestro país. Y ahí ustedes pueden ver la puntuación, pastel de choclo 4,7 de Chile. Después le sigue escondiño 4,6 de Brasil. Y así ustedes pueden ver todos los países que participaron con y tienen todas sus puntuaciones. ¿Qué les parece? Ahí lo pueden revisar también en nuestro sitio web www.diarioelcentro.cl. Hoy un buen puntaje y después también un 4,3 vuelve el pastel de jaiva, dejándonos en el puesto número 12. 4,3 y el pastel de choclo con este 4,7 en puntaje. Bien, bien, me parece que estemos ahí también compitiendo con grandes guisos, con grandes platos que ustedes pueden encontrar. Así que me parece y felicitamos ahí a quienes se crearon por este rico plato. Y también, bueno, hay muchas personas que tienen distintas preparaciones. Algunos que les gusta no con aceituna, sino que le ponen aceituna y pasa. Otros que les gusta sin oyejo, no sé, pues así hay distintas preparaciones que tiene el pastel de choclo. Ahí yo creo que el gusto de cada persona como lo prepara. Pero sí, acá en nuestra zona es muy, pero muy apetecido para este plato, sobre todo para el verano. Así que, bueno, hay personas que también lo hacen en este tiempo, que congelan el choclo y está picado. Y hacen el pastel también en invierno. Así que yo creo que a quienes les gusta, algunos se preparan. No es difícil tampoco, tampoco llevan tantos ingredientes, sino que obviamente que el choclo, las aceitunas, el huevo, hay que hacer la pasta ahí bien casero todo para que quede ese gustito. Otros que les gusta ponerles un poco de albahaca también, otros que no les gusta, el pinito ahí con la carne molida. Otros que les gusta con carne y con pollo, con la presa de pollo, ¿cierto? Hay muchas formas de cómo se preparan, así que también los invitamos a que también comenten con nosotros a través de nuestras redes sociales y nos digan cómo les gusta también o cómo cocinan el rico pastel de choclo. De verdad que es muy, muy apetecido por muchas personas. Así que los invito a que revisen nuestras páginas, para que revisen nuestros sitios web y puedan saber lo rico, lo rico que son nuestros pasteles, nuestra gastronomía que tenemos a nivel nacional. Hay distintos lugares donde ustedes también lo pueden encontrar. Pero yo creo que nunca va a ser igual al plato que se prepara en casa, ¿verdad? En nuestro país, porque también acá decía que es conocido en Perú y en otro país también. Así que yo creo que ahí habría que probarlo para poder decir si realmente es lo que uno prueba acá en nuestro país, ¿cierto? Cambia la cosa, cambia, cambia. Igual que los ceviches, por ejemplo, si nos vamos a los ceviches peruanos, hay muchas personas que les gusta el ceviche peruano, no es lo mismo sus ingredientes como lo preparan en Perú. Yo sé que hay muchas personas que están acá en Chile que son peruanos y que hacen estos ceviches, tratan de poder traer de cómo, con qué ingredientes ellos lo preparan de su país, ¿cierto? Y pasa con otros también, con otras gastronomías, con otros platos de otros países que están acá en nuestro país y también encargan a veces esos ingredientes para que puedan ser de la misma forma, ya sean los platos venezolanos, los colombianos, qué sé yo, que todos tienen ahí algo que aportar, ¿verdad? Bueno, yo los quiero dejar invitados a que sigan en nuestra sintonía, que sigan en nuestra programación que tenemos para todas las personas que están en nuestra sintonía, que nos acompañan todos los días a través de nuestro Facebook, a través de nuestro Instagram, que siguen ahí nuestros lives que hacemos de repente cuando andamos en terreno para contarles lo que está sucediendo. Estamos comenzando una semana, una semana que finaliza el miércoles, una semana del mes de mayo, para luego ya dar paso al primero de junio, este jueves. Una semana ahí de dos, una finalización de un mes y el inicio de otro. Así que muy atentos, ¿cómo va a estar ahí fin de mes a mitad de semana? No está malo, para mucho. Así es que, bueno, los dejo en la sintonía, sigas informándose junto a nosotros en nuestras distintas plataformas. Visítenos, suscríbase en www.diarioelcentro.cl. Nos encontramos mañana, mañana martes, mañana estaremos con Sanus. Recuerden, ahí siempre nos traen algo muy importante para hablar. Mañana estaremos hablando de la ortodoncia infantil. Así que muy atentos mañana a nuestro programa y las informaciones, por supuesto, siempre presentes en nuestro matinal, La Voz del Mable AM. Su matinal para compartir todos los días de lunes a viernes. Que tenga un excelente lunes, un excelente inicio de semana. Que estén muy bien. Chau, chau. El Centro, La Voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo, aquí todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, a mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl El centro, la voz.